¿Qué es la propuesta de los capitalinos? de las comisiones de la parte institucional al interior de la Asamblea para que podamos a través de esta propuesta de articulados 152 artículos en promedio para dar vida a la primera ley de adaptación y mitigación al cambio climático en el Distrito Federal. Nos estaremos convocando a una mesa de trabajo en donde se complemente con la visión de otras bancadas al interior de la Asamblea. El día de ayer el Partido Verde presentó una iniciativa también sobre este tema y desde el PRD se ha venido trabajando también sobre este tema y queremos convocar a las otras bancadas a que si tienen alguna propuesta, iniciativa, planteamiento al respecto, que también lo pongan a discusión para poder complementar y que a la brevedad, como se anunció en meses pasados, parte de la agenda legislativa pueda abordar el tema del cambio climático en el Distrito Federal. Es precisamente dotar del marco jurídico adecuado a esta ciudad a través de estos 152 artículos, como ya se señaló aquí, que pueda regular las acciones que permitan reducir y adaptar la convivencia en nuestro trayecto al medio ambiente. Esto va a impactar, no solamente va a dar vida a esta ley, sino que va a impactar en otras leyes también de antemano y tendrá que ver con la Ley de Desarrollo Urbano, la Ley de Agua, la Ley de Recibos Sólidos, la Ley de Medio Ambiente, entre otras. Seguramente serán más las leyes que habrá que revisar y armonizar para poder hacer adecuado y dar cumplimiento a este planteamiento. Primero, bueno, pues muy importante, tenemos que buscar que en esta ciudad se genere un mapa de riesgo que de manera obligada se haga público. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vamos a rentar, a construir, a vivir en algún espacio, tengamos derecho a saber el nivel de riesgo que implica vivir, retar o construir en alguno de estos espacios. ¿Qué tan frecuentemente se inundan? ¿Cuánto tiempo tiene garantizada agua? ¿Hay agua o no hay agua? ¿Tiene áreas verdes, zonas verdes, cercanas o no? Entre otras cosas. Tenemos el mecanismo, cómo hacerlo público, cómo hacerlo obligatorio. Una segunda acción importante tendrá que incidir en la forma de construir vivienda, construir espacios en esta ciudad. Es decir, tendremos que darle importancia, relevancia al tema de protección civil, probablemente hacer más severas las sanciones para quienes no respeten estos espacios, desde suelo de conservación hasta las áreas vulnerables, donde no debiera de estarse construyendo, que cada delegación también tenga que hacer pública la información al respecto. Es muy importante también el que se dé una obligación, un tratamiento especial al tema de la basura, que en parte que obliga al gobierno a cómo tratar la basura, no es un asunto solo de buscar dónde colocarla, esto tiene consecuencias, esto pone un papel importante y hay que también obligarnos como gobierno a dar un tratamiento especial a la basura, pero también como ciudadanos, como individuos, tener un compromiso y un tratamiento especial hacia el tema de la basura. Se va a ir adaptando a la ciudad por alguna temporalidad para que podamos hacer efectivo ese primer esfuerzo que se hizo de la separación de la basura, que ya muchos conocemos, que en algunos casos ha avanzado, pero que tenemos que reconocer que también se generó una enorme frustración en muchos vecinos, vecinas, vimos que este asunto no logró trascender, entre otras cosas. Es importante también reconocer la importancia, la urgencia de crear un instituto que se dedique de manera permanente a la investigación, a la formulación de estas políticas de cambio climático. No nos detenemos en la estructura de manera específica, aquí lo que es importante es la concentración de facultades, de funciones que nos permitan que esto se lleve a cabo también de manera especializada. y el tema también de incorporar con autoridad, con nivel de vinculación a la sociedad civil, a las organizaciones, a las ONGs especializadas en estos temas, una especie de consejo que opine, que pueda generar propuestas sobre la forma en la que el Distrito Federal, el gobierno, sus habitantes, estamos atendiendo este problema. Es muy importante comentarles también que lo que buscamos con esta iniciativa es garantizar este derecho para los que hoy vivimos en la ciudad, pero también acuerden de manera responsable con los niños y con los jóvenes de nuestra ciudad. No podemos estar hipotecando el futuro de los jóvenes en cuanto al medio ambiente. No podemos condenarlos a no salir a la calle, a no tener derecho a áreas verdes, a que vivir en el Distrito Federal no signifique claudicar o abandonar su derecho a un medio ambiente amigable. Gracias por ver el video.